Estimados convencionales, hemos sido convocados a emitir nuestros discursos de apertura del debate constitucional y así expresar ideas, principios y valores que en nuestro juicio deben inspirar nuestra nueva Carta Fundamental. 71 discursos de instalación me han precedido. He estado atenta a cada uno de ellos, ya que estimo es una muy buena forma de conocernos, premisa fundamental para lograr un diálogo que realmente construya acuerdos. Muchos llegamos aquí antagónicos del otro. Unos son una mayoría. Otros, como el sector político al que orgullosamente me adscribo, somos una minoría. Pero todos, todos unidos, somos la Convención Constitucional de la República de Chile. Ya llevamos muchas horas escuchando sobre los sueños, miradas, causas, anhelos, declaraciones y suenan a borbotones en mi mente algunas frases o palabras que se repiten continuamente. No todas las comprendo y reconozco muchas son nuevas para mí. Y en otras estoy absolutamente y definitivamente en desacuerdo. Se ha dicho que somos un poder constituyente soberano y originario, que estamos aquí para refundar Chile, que nacimos de la opresión de la vida, que los pueblos nación originarios y muchos sectores han sido históricamente postergados e invisibilizados, que en nuestro país hay un sector privilegiado que ha tenido hegemonía sobre otros, que tendremos una ecoconstitución, que la desigualdad estructural de Chile sea debido al centralismo, que partimos de un hoja en blanco, que somos un hito fundacional de una nueva institucionalidad, que la Constitución debe reconocer que somos un Estado plurinacional, que se debe establecer mecanismo de democracia directa, de paridad de género, de feminismo, que la naturaleza pasa a ser sujeto de derecho, que el principio de subsidiariedad será reemplazado por el de la solidaridad, que tendremos un Estado cuidador que nunca más habrá olvidados, nunca más invisibles. También hemos escuchado que se defenderán los símbolos patrios como la República, el derecho preferente de los padres para educar a los hijos, que se dará poder de decisión a las personas, que se está aquí para practicar la democracia, que hay quienes validan la violencia, la que debe ser siempre rechazada y que no se le puede dar legitimidad, que se censuran las ideas de los otros, que en las normas reglamentarias dadas hay vicios de origen, lo que hace prever que el texto constitucional que se proponga carecerá de legitimidad, que queremos poner a la persona humana en el centro de nuestro quehacer, que no queremos un Chile dividido, que debemos construir una Constitución con la mirada puesta en el futuro y no en el pasado, que hay que respetar a quienes piensan distinto, que aunque minoría representamos a personas reales. Soy Cecilia Uvilla, una abogada sornina, y en esta tarea que se me ha encomendado, integro la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Y es por ello justamente que quiero referirme brevemente al tema de la democracia, tema indudablemente que no podemos soslayar y que en mi mirada es justamente una de las causas por las cuales estamos aquí, en este inédito proceso constitucional. Está claro que la ciudadanía quiere un cambio radical y piensa que con la nueva Constitución lo logrará. Los aleros de millones y millones de chilenos están vertidos en lo que realmente seamos capaces de levantar y no será tarea fácil. Proponer que en la nueva Carta Fundamental trabajemos el tema de la democracia directa, no solo la democracia representativa, será uno de mis sueños por cumplir. Estamos acostumbrándonos a que sea la clase política, la que proponga quienes son los candidatos para el poder legislativo y ejecutivo. La ciudadanía es la mayoría que elige de entre ellos a los ganadores y ellos son finalmente quienes toman las decisiones del país. Circuncribiendo la acción ciudadana y su responsabilidad al único acto que es el de votar. Así, cedimos nuestro poder a los representantes con lo que se produjo justamente la gran desafección entre la ciudadanía que se separó de su representado. Y fue así que apareció en nuestro horizonte la protesta callejera como herramienta justamente de la mayoría ciudadana que se expresó en su total desafección con la clase política. Trabajar en la democracia directa donde se establezca, por ejemplo, el derecho a la ciudadanía a aceptar y o rechazar cambios en la Constitución, el derecho a la iniciativa de llevar a plebiscito, el veto de una ley y el derecho a iniciativa de llevar a plebiscito una nueva ley serán tareas que tendremos que trabajar. ¿Cuál será el efecto? En la soberanía de la ciudadanía mayoritaria por sobre el Estado, con lo que tendríamos un sistema político en que la soberanía efectivamente reside en el pueblo. La democracia política moderna sí da respuesta a la ciudadanía mayoritaria que no se siente representada por la clase política canalizada en las demandas ciudadanas, evitando la violencia y la inestabilidad social y política. Aumenta la legitimidad del sistema político y de los procesos democráticos. Somos 155 convencionales, cada uno con su propia mirada que nace de su propia individualidad y de su propia historia, tan diversa como justamente diversa es nuestra patria. Somos 155 convencionales que tenemos un imperativo ciudadano de ponernos de acuerdo dentro de nuestra diversidad. Una Constitución determina la manera en que nos vamos a organizar como país y uno de los más grandes desafíos es organizarlos de manera tal que podamos volver a confiar en nuestras instituciones y que las decisiones que estas instituciones tomen reflejen la voluntad y den soluciones en la práctica a los problemas del país. Y así, dentro del desafío actual, debemos desarrollar herramientas políticas que nos permitan resolver nuestras legítimas diferencias de la mejor manera posible. Necesitamos crear mejores maneras de resolver nuestros conflictos y dirimir nuestras variadas visiones. Así tenemos dos desafíos por delante. Uno, confiar en nuestras instituciones y dos, poder resolver pacíficamente nuestras diferencias. Estoy abierta al debate, abierta a conversar, a escuchar y a dialogar. Como representante de una minoría, sí, de una mayoría de chilenos, pero somos millones de ciudadanos que también queremos que se nos escuche, que se nos comprenda, porque este país sí nos pertenece a todos y a uno en nuestra disidencia tenemos mucho que decidir, tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que construir. La tarea que se viene adelante parece para muchos imposible. Yo quiero terminar, mis estimados colegas convencionales, invitando a todos a colocar lo mejor de nuestras capacidades, de nuestros esfuerzos y talentos para hacer lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Somos 155 ciudadanos mandatados por el pueblo de Chile para hacer una propuesta de constitución que nos incluya a todos con justicia y con equidad y que nos impulse de manera segura al progreso y a la modernidad. En esa tarea no podemos fallar. Yo también quiero un Chile nuevo. ¡Viva Chile! ¡Gracias!